Diviértanse con esto, a sacar su pañuelo, movimiento de cadera y ya tú sabes, dímelo pana Dame clave y mazacote, que esto es pa' que te limpie, pa' que te quites la pava Así que, escúchame machito, si tú sientes que el camino de repente se trancó Que tu suerte está cambiando sin ninguna explicación, yo te tengo la respuesta, solo sigue mi prego Y en el coro encontrarás la solución, para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa' el suelo y maná Para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo Tu sabes papá Movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa' el suelo y maná Así que, sacúdelo Que te conviene Vamos Para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa' el suelo y maná Para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa' el suelo y maná Para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo Para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera y siácara, si tú no lo pasas, no hay maná Oye Si he hecho palante, hay que sacar el suelo pa' el suelo y maná Para hacerse una limpieza, hay que sacar el pañuelo Vamos Movimiento de cadera y siácara, si tú no lo pasas, no hay maná Si tienes problema, límpiate, límpiate, saca el pañuelo Molina, pa' que tú veas que te va a sentir muy bien Ya, salúdelo pa' fuera Salúdelo pa' suelo y maná Que te conviene caballero Salúdelo pa' suelo y maná Ya Salúdelo pa' suelo y maná 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 Bueno, a sacar su pañuelo Movimiento de cadera Y el coro facilito que dice así Escucha caballero Ciacara, 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 ciacara ¿Cómo? Ciacara, 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 ciacara Ahí Ciacara, 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 ciacara Mano pa' arriba, limpiase a todo el mundo Ciacara, 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 ciacara Ciacara Ciacara, 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 ciacara Echa la pava pa' allá, pa' allá Ciacara, ciacara, ciacara Y la pana contigo la suerte siempre está Ciacara, 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 ciacara Oye Y con esa hierba Ciacara, ciacara, ciacara Ay, que se casa usted Me caso yo, que vaya, me casé Vamos Con la nena malita de solar Que tú a ver Vamos Como dice Prepárate Ahí va Y ya tú sabes Y cómo está esa chica, caballero Cómo está Sí, 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 tarota Cómo dice esa chica, cómo está Sí, 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 tarota Vamos Para hacerse una limpieza Hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera Ê, ciacara Al chacara Y si echa pa'lante Ay, me vino pa' atrás De todos los días de tiempo Señores, miren qué barbaridad Para hacerse una limpieza Hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera Si tienes problemas, límpiate, límpiate, saca tu pañelo bonita Pa' que tú veas que te vas a sentir muy bien Ya, sacúbalo pa' afuera Sacúbalo pa' suelo y manja Vamos, que te conviene caballero Sacúbalo pa' suelo y manja Vamos Sacúbalo pa' suelo y manja Vamos Mano pa' arriba Mano pa' arriba, caballero Sacúbalo pa' suelo y manja Y ya que sabe Sacúbalo pa' suelo y manja Oye, a sacar su pañuelo Movimiento de cadera Y todo el mundo como el coro que dice así Vamos Sacúbalo, 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 sacúbalo ¿Cómo? Sacúbalo, 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 sacúbalo Ahí Sacúbalo, 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 sacúbalo Mano pa' arriba, límpiate todo el mundo Sacúbalo, 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 sacúbalo Echa la papa, pa' allá, pa' allá Sacúbalo, sacúbalo, sacúbalo Mira pana contigo la suerte siempre Sacúbalo, 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 sacúbalo Óyeme Y con esa hierba Sacúbalo, 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 sacúbalo Se me casa a usted Me caso yo, que vaya, me casé Vamos Con la nena más linda del solar Que tú vas a ver Barrio Santo Mano pa' arriba, Barrio Santo Como dice, sí Vamos, vamos Y todo el mundo va Ay 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 ¿Y cómo? ¿Y cómo está esa chica, caballero? Sí, 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 la loca ¿Cómo está, caballero, esa chica? Sí, 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 la loca Ay Para hacerse una limpieza Hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera Sí, sí, la cara Sacúbalo, pasuelo y mata Sí, la cara Sacúbalo, pasuelo y mata Vamos Vamos Sacúbalo, pasuelo y mata Vamos Sí, la cara Estreno En la voz del loco Marco Suavecito, Tomás Ya tú sabes Pichilí Estreno Sí, la cara, señores Para mi compañero Miguelito